Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal. Si es la primera vez que me ven y no me conocen, me presento rapidito. Yo soy Diana García, bienvenido o bienvenida si te quedas en esta linda comunidad de amigos que estamos formando y te suscribes a mi canal, obviamente. Bueno, pues como se habrán dado cuenta por el título, hoy les voy a estar grabando un vlog que vamos a ir pues a pasear a Las Vegas. Ya tenemos mucho tiempo que no vamos y pues mi esposo y los niños quieren ir y pues vamos a ir este fin de semana que pues también para celebrar el 14 de febrero porque pues es el lunes pero pues vamos a ir el fin de semana. Y pues yo acá estoy, aquí ahorita pues salí de trabajar, disculpen las fachas, pero salí de trabajar y ahorita ando arreglando maletas, terminando de arreglar maletas porque no termine. Bueno, no vamos así que gran maletas, pero pues vamos a ir por dos días así que pues sí tenemos que llevar la maleta. Y pues sí, nos vamos a ir de noche, ahorita son las 10 de la noche y ya estamos terminando, va a ir con nosotros mi mamá así que pues la estamos esperando también. Y pues sí, nos vamos a ir de noche porque pues para que los niños se vayan dormidos y nos empadan porque así es pues como vamos en carro son como 3 horas y media a 4 así que pues sí es algo de tiempo y a veces se empadan. Pero pues sí, les muestro esta maneta. Se mira más grande de lo que es, no está tan grande. Ahí está, ahí está, y mira, ahí está toda la cama, pero acá estamos. Acá llevo pues esta pues como cosmetiquera con algunas cosas, pues personales y un poco de maquillaje. Y esta mochila pues es para niños y ahí está. Y pues sí, estoy pensando en qué zapatos llevarme, me dicen eso, pues me voy a ir en tenis. Pero pues ahí es como estamos y pues sí. Oh, el sign. Llegamos a Vegas. Es un pueblo antes de llegar a Vegas. En la hora y media, una treinta y cuatro de la media. Como en veinte minutos o veinticinco llegamos a Vegas. Llegamos a Nevada en Vegas. La mea, una treinta y cuatro de la media. ¡Viva! ¡Viva! ok amigos pues ya estamos aquí ya es sábado en la noche no había grabado nada porque pues estamos ahí con mi hermana en su casa viviendo y todo y les creo que les grabé un poquito un clip de que estaba asando carne estaba haciendo carne en mi hermana hicieron carne asada y pues ahí unos familiares vinieron y pues ahí estábamos conviviendo y pues se me hace no sé, debo sacar la cámara porque pues yo soy la de los videos nuevos este, pero pues si nosotros aquí ahorita vamos a a caminar pues al a Las Vegas Boulevard allá a los casinos un rato porque no hemos salido así pues en todo el día ya hemos estado ahí y este, ya nos levantamos un poco tarde pues ya salinamos ya almorzamos ya comimos ya acostumbramos nada más nosotros dos como una lista pero pues vamos a un rato a vaciar lo podemos llevar como nosotros este ahorita de noche porque pues acá acá en Las Vegas si está bonito de día pero de mucho pues de más de más de más de más de más y pues sí es la una suela bien ya que estamos ahí miren ahí está un casino este queda muy cerca de la casa de mi hermana pero pues es como uno nada más de los centros aún están todos porque quiero ir a ver si me quiero sacar una foto como en el sign de la fe porque es verdad yo he venido por más de 10 años bueno no tan seguido pero he venido varias veces y pues no no me he sacado ni una foto ahí espero poderme sacar hoy y si no pues mañana porque quería salir más temprano pero bueno voy a porque está así pero mamá y voy por carne asada y estar ahí entonces esperamos ahí ahí está no hay mucha gente creo que dicen que en el día hay mucha gente ahorita no hay mucha gente hay mucha gente y ahí por atrás está mándale ahí está con kaufen si no 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 mamá Vamos a ver un taco de ojo A ver, voy a ver Y atrás estaba el Ay, se me muestra el mismo Es como el hipo ¿Cómo se llama? No, tampoco, pero No sé cómo se llama la verdad Pero Pues Hay muchos Casi no sé, de verdad Alcanza ya todo Siempre que venimos por algo Ahí está Es como el castillo Ahí está el New York, New York Ahí atrás Ahí está la estatua de la libertad Entonces nos vamos a partir de un lado Pues para bajarnos Caminar Los que hemos estado bien Como conocido bien Que es el NGN El Mandeley Y El ¿Cómo se llama? El Benetia Benetia pues El Benetian El cuerpo 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 Santa, Subway, Luciana Pogbares, Marshall, Eminem, Coca-Cola, y hay muchas tiendas pero ya que nos bajamos tal vez es mucho grado de vivir porque ahorita nos vamos a ir a partir para el croc y está la cola y está la cola y está la cola i está caminando Ahí está Gucci, Dulce y Gabbana, Versace, hay muchas tiendas ahí por allá, ahí está Ahí está el veláquio, tatuajes, por qué dicen tatuajes, ahí está París, allá está Aquí está el techo, por si alguien está, y acá el techo Ok Muy bien, son letras Nunca había entrado hasta... ¿No? No, no sé, mira, cada vez No, no sé, mira, cada vez Miren que bonito Me encanta ir Este arbolito Wow Café americano Y pues acá están todas las máquinas para jugar Qué bonito se mira ahí El arbolito ¿Qué? 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 que el agua pues sale conforme a la música va donde estará la de Jenny? creo que está por el mandalay pero no sé dónde está la de Jenny mira, era por ahí me alegro me alegro me alegro me alegro me alegro ¡Gracias! 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 ¡No hay otra barbie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Me encanta cómo se mira a estos arbolitos tan bonitos! ¡Gracias! Es un restaurante muy elegante Y ahí es como casino, bar y así ¡Qué bonito se mira! ¡Gracias! ¡Te abarices! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Déje PTAC! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 Ok, pues ya vamos para la casa de mi hermana. Ya es muy tarde. 2.25. Otra vez. Super tarde. y pues anduvimos caminando luego fuimos a jugar pasamos al París como pudieron ver ya no grabé porque mi teléfono estaba muriendo y pues no traía un cargador entonces ya no les grabé pero fuimos al César Palace y al Pelagio y pues jugamos pues como pudieron ver les grabé un poquito que mi esposo estaba jugando a esas serpadas, yo también jugué pero este lo que duramos más jugando después en el Pelagio porque ahí este nada más jugamos con 50 dólares jugamos todo el tiempo, nos daba y nos daba y nos daba y pues como estuvimos jugando mucho tiempo, yo jugué como dos horas según la que no le gustaba jugar pero estuvo bien este porque pues no me ganó estuvo muy bien, nos divertimos mucho y vamos mucho y les pasamos un buen rato ya a ver si lo hago mañana mañana es de mi pero pues ustedes lo verán un ratito y ya estén súper cantadas y nos vamos a descansar ya fue un buen día o sea es otro día pero pues fue un buen día ¿estás por aquí vinieron a ir? no, pero no para los otros ahí está el estadio ¿no? el convention si me fijas no la noche para entrar a la torre a la vela como decía vela eso es vinomar también ¿no? y nos subimos ahí hasta arriba y yo me subí ahí en un juego que fiesta para abajo que te sacaba al aire ¿y eso es que estás ahí? ¿cira los que estás? ¿no se le vea? no antes de mirarlo así colgándonos se avienta ¿no es que se avienta? ají le damos ya a los niños a así como mamá y ahí vamos a llevarlos ya les toca a ellos ya por ahí pasar un rato a la cocina pues a los juegos no al casino y ya y ya andamos desvelando después les grabo un poquito más allá adentro porque ya me están esperando ahí todos los que estamos o o ¡Oh, sí! ¡Este me va a comprar Goku! ¡Oh, irán los Temporaditos! ¡Ay, me gusta este Elrici! ¡Me gusta este Elrici! Aquí también hay casino. En todos los hoteles acá, todos esos tienen casinos, obviamente. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!